Tú dijiste que, que dudaste que vení a matar y por comentar te quedaste pegado bien atrás. Tú dijiste que, que dudaste que vení a matar y por comentar te quedaste pegado bien atrás. Y digo chica, mueve todo tu cuerpo Y digo chica, mueve todo tu cuerpo Tú nunca parecés mover ese cuerpo tuyo que me tiene loco, chica Tú nunca te quites, pues tira para adelante y sigue poco a poco Tú eres muy linda, porque tienes lindo cuerpo, tú te quieres cuidar Tú eres muy sexy, recuerda que eres pa'on el que te canta a ti Y digo chica, mueve todo tu cuerpo y me gusta Tú sabes que eso es cierto, chica Mueve todo tu cuerpo y me gusta Tú sabes que eso es cierto y yo te digo a ti Tú me dices, dame, que me busque una chica que baile muy sexy Y yo te digo a ti, tú me dices, dame, para que sepa que le miro todo lo que tengo Y yo te digo a ti